Las medidas de prevención se han intensificado en San Francisco Menéndez, Aguachapán. La municipalidad a diario realiza la sanitización de las principales calles del Cantón Carasucia. Fíjate que ahorita andamos desinfectando prácticamente todas las calles de Carasucia, ya que es necesario que nosotros desinfectemos las calles porque el enemigo directo del virus este es la lejilla, rinzo y puriagua. Nosotros estamos tratando de echarle todo eso para que pueda quedar desinfectada la calle y así pues vamos a desinfectar también el mercado municipal para que podamos eliminar ese virus que tanto nos está acechando a nivel mundial. Los habitantes de la zona aseguran que las medidas que se están tomando son verdaderamente útiles y efectivas para frenar la propagación del coronavirus. Bueno, por ahorita está bueno porque eso que anda haciendo pues creo que está adecuado para lo que estamos viviendo. Está bueno todo, el trabajo está bueno porque él está ayudando bastante. Evita propagar el COVID-19, ¿verdad? Sí, seguro. Es el presidente comercio ahí. De esta manera se pretende cortar la cadena de propagación del COVID-19. Néstor Vázquez, Informativo 16.